Cuando hable de esto, le quería hablar acerca de un hombre que está revolucionando las redes con su belleza, con su carisma. Nota, y la cara de Miriam después. El colorido, alegría y majestosidad de nuestro Carnaval de Oruro atrae a todo el mundo. Nuestra festividad cada año reúne a personas de todo el planeta y este 2022 no fue la excepción. Tengo brazos en el london. Tú, mi vida eres tú, mi fuerza eres tú. A tus pies yo llegaré, demostrándote mi fe. Ay, mamita eres tú. Tú, mi vida eres tú. Yago Borges fue uno de los participantes extranjeros. El modelo que fue Mister Brasil en dos concursos internacionales también lució el traje de caporal. Yago vive en nuestro país hace varios años. Estudia medicina. Bailó en los caporales San Simón de Santa Cruz en el bloque Inti. Seguramente varias mujeres se quedaron enamoradas con su presencia. Y hoy el Mister Brasil nos cuenta su experiencia. Una noche, otra noche, otra noche sin tu vida. Agua, ella está loca. Ay, no te olvidar. Le buscaré para un niño. El rostro de Emilian Clarke. Las expresiones que no puede disimular. La emoción contenida. Copiana de Yago Borges. ¿Qué le dirías si lo tuviese al frente, si lo tuviese aquí a un metro? Si lo tuviese al frente. Futuro, doctor, ¿qué especialidad va a escoger? Pero claro. Oye, ya, ahora, al margen de aquello. Al margen, pero... No, es que Emilian está acostumbrado a ver un... ¿Cómo estás, tío, Iago? Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué sensación que has causado en Oruro? En realidad, todos tus compañeros contigo hoy bailando. Sí, me conocí. Ya. Mucho gusto conocernos. El gusto es nuestro. Oye, estoy sorprendido con la reacción de la gente en las redes sociales. La verdad que me ha sorprendido el alcance que ha tomado los tiktoks, ¿no? Que he hecho. Y estoy muy feliz. La verdad que la gente es muy amable. Yago... Estoy enamorado de Oruro. Yo veía los comentarios en el tiktok y había uno que me parecía muy gracioso que decía... Mi amor, si ves este video, acordate que sé cocinar y te hago reír. Decía una persona. Le ponía comentarios. Oye, la verdad, la verdad que los comentarios de tiktok son la mejor parte de los videos que los comentarios. O sea, que me han sacado risas a montones. Ese fue uno de los muchos que me han hecho reír, la verdad. Realmente, qué genial lo que han hecho ellos en Oruro. Tú y tus compañeros en realidad, los caporales de San Simón, que ha sido una sensación en este carnaval. Yago, te pido un favorcito. Pamela, acércate un segundo. Pamela me está gritando atrás, me dice, Leo, pregúntale mejor. Acá está. Pamela, ¿quiere saber qué especialidad vas a estudiar? Porque si quieres tratar con vos. No, no trataré. ¿Qué fue mi pregunta? ¿Qué fue mi pregunta? ¿Qué fue mi pregunta? Eso. ¡Ah! ¡Pamela! Muy bien. Doctor, ¿qué va a especializar? ¿Y qué se va a especializar? Yo voy a ser cirujano, quizás cirujano plástico. ¡Ay, belleza! ¡Belleza, doctor! Con usted me hago atender. Acaba de sumar el punto que le faltaba, decir que encima es cirujano plástico y ya está, Lito. No, no, no. Chao, chao. Nos ha sacado todo el resto de la competencia. Yago, ¿hace cuánto estás en Bolivia? ¿Cuántos años? Yo vivo en Bolivia hace cinco años y medio. Me vine hace cinco años a estudiar medicina, sí. ¿Y te vas a quedar aquí? Yo la verdad que sí tengo planes de quedarme aquí. Trabajo ya hace algunos años, digamos, además de médico, soy modelo profesional. Aquí yo sé que no pienso en irme tan temprano de Bolivia. ¡Qué fácil! ¡Qué bueno! ¿Y familia? ¿Familia en Bolivia? No, familia no. Vivo solo. Pero no hay pensamiento o deseo de casarse con una boliviana, hacer familia. ¡Midia! Pero claro, oye, es que muchas bolivianas están queriendo saber esa respuesta. Bueno, la verdad que yo no estoy soltero en el momento. Mi corazoncito está... ¿Ocupado? Está ocupado. Pero por ahora no tengo planes de salir de Bolivia, la verdad. Así que me voy a quedar. Te está preguntando cordialmente, ¿y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Eso te pregunto. Ya me han puesto ese anillo. A ver, ¿tu novia es brasileña como tú? No, no, no. Es de España. ¿Española? ¡Guau! ¿Y vive en Bolivia? ¿Vive aquí? No, no. Vive allá. ¡Ah! ¡Mirá vos! Yago, yo te quiero hacer una consulta. Son muchos, ¿no? Los compañeros, los amigos de Brasil que vienen a estudiar a Bolivia. Muchísimos. Medicina en especial. Medicina. La verdad que sí, brasileños más que todos somos muchos. Porque, o sea, a nosotros, como brasileños nos conviene venir a estudiar en Bolivia. Porque la medicina en Brasil no es para todos, digamos, ¿no? De cierta manera hay que tener un potencial financiero alto y cosas así, digamos. Que en Bolivia uno encuentra alguna facilidad en ese sentido, ¿no? ¡Qué bueno! Y es más accesible, digamos, ¿no? Para los estudiantes poder hacer medicina. Mientras que en Brasil uno tiene que hacer mucho más, digamos. Pero, y además la medicina es la misma, ¿no? Si es aquí, si es en Brasil, lo que importa es alcanzar el sueño de ser médico. Bueno, pero qué bueno saber que hay tantos amigos brasileros y que los tratan tan bien y que se sienten tan a gusto. Porque yo te escucho hablar y decís, tengo ganas de quedarme en Bolivia, tengo ganas... Me encanta, me parece que habla bien de Brasil y de Bolivia. Claro, no, Bolivia la tengo como en mi segunda casa, digamos. ¡Qué lindo! Yo, hoy en día, siento que Bolivia es más mi casa que Brasil. O sea, prefiero estar en Bolivia que estar en Brasil, realmente. Que ya me siento... O sea, cuando estoy en Brasil y extraño Santa Cruz, extraño mis amigos, la gente que conozco aquí, extraño mi casa, mi espacio. Entonces, como que me voy de vacaciones a Brasil ahora, digamos. Antes, al inicio era opuesta a la situación, ¿no? O sea, sentía que estaba aquí, pero quería volver, pero ahora es el opuesto. Siento que aquí es mi casa y que quiero estar aquí. Entonces, ya son muchos años, ¿no? Uno se acostumbra con la gente, con el lugar. Sí, claro. Y es lo que siento hoy. Yago, una consultita. Cuando pasó lo de la Mamá Fit hace 10, 15... ¿Hace cuánto fue, chicos? ¿15 días? ¿20? Lo de la Mamá Fit, 20 días. Es un poco más de un mes, por lo menos. Pero cuando pasó, llegaron un montón de contratos a la Mamá Fit para hacer esto, que motos, que no sé qué. ¿Te surgió y ya te vieron en los TikToks y dijeron, ¿te queremos de imagen de esta marca? No, todavía. Todavía no. ¿Todavía? Todavía no. Hasta después de esta entrevista. Pero que me hablen. Que me hablen. Bueno, bueno. Te mandamos un abrazo, Yago. Otro abrazo. Colchones, dicen acá. Qué desubicadas que son. Son unas desubicadas. Tenemos más, Miriam. Tenemos... Exacto.